¿Cómo les va? Buenas tardes. Soy Hernández Goñi, director de Cronista. Me acompaña Miriam Álvarez Iturre, que es directora de Personas de Movistar Argentina. Miriam, un gusto que nos acompañes, como siempre, para poder charlar un poco sobre lo que están viendo ustedes en términos de habilidades para poner en juego en una empresa que tiene una transformación, yo diría, casi permanente de su creación. Así que, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una de las cosas que me gustaría, como punto de arranque, si querés plantear, es qué tiene como Movistar hoy para dar como marca empleadora en un contexto donde la economía todavía no está dando las señales que necesita para reactivar el empleo. Hay como búsquedas, hay intenciones, pero estamos así como, bueno, con cierta expectativa. Y las empresas también creo que tienen que mirar ese mercado como preguntándose, bueno, a ver quién es el que está del otro lado buscando y qué es lo que podemos ofrecer. Mirá, es una pregunta que nos interpela permanentemente porque las necesidades, es verdad que los mercados están un poquito, las empresas estamos un poco más ralentizadas en incorporación, pero las demandas de los clientes no frenaron y el avance tecnológico tampoco. Entonces, no frenó la demanda interna, la necesidad de transformarte, la necesidad de incorporar nuevos skills o maneras nuevas de hacer las cosas adentro de la organización. Recién hablaban hace un ratito en el panel de automatizar, informatizar, simplificar, la llegada de inteligencia artificial. Y a veces resolver eso con los propios recursos, con un mercado que está un poquito en contracción, por supuesto que es difícil. Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío que es doble. Por un lado, ser atractivos para las personas que saben hacer estas cosas que son las nuevas, que tienen estos nuevos skills que necesitamos y que están fuera de la organización y ser atractivos para ellos. Pero también ser responsables con los recursos que tenemos internamente en las organizaciones. Y ser responsables en términos de, yo no puedo tener una fuerza laboral que se me desactualiza, no puedo tener personas que van perdiendo vigencia profesional. Entonces, creo que es un poco trabajar en los dos mundos, en asegurarme que tengo herramientas, tiempo disponible, un mapa de por dónde empezar para que la gente que trabaja dentro de la organización vaya desarrollando esos skills y al mismo tiempo hacer de eso un entorno atractivo para personas que están fuera de la organización. Digan, ese es un lugar donde quiero estar, ese es un lugar donde cuando lo que hoy se deje de estar vigente van a seguir pensando en mí como alguien que se tiene que seguir actualizando. Es interesante. Hablamos de que Movistar es una compañía que nació como una empresa de comunicaciones y hoy creo que tiene un entorno más ligado a la tecnología. Me gustaría saber un poco, cuando salís a buscar, ¿qué habilidades son las que priorizan? ¿Qué skills mirás en el mercado? Bueno, para empezar, Movistar Telefónica, el grupo Telefónica, que es muchas veces cuando llego a trabajo en Movistar, me dicen, Movistar Telefónica es el grupo Telefónica cuya marca más importante en Latinoamérica es Movistar y vivo en Brasil, pero en Argentina es Movistar. Telefónica es un grupo de 100 años. Yo a veces pienso, en abril del 24 cumplimos 100 años como compañía. Digo, ¿qué pasaba en el mundo hace 100 años? ¿Qué vendían las personas que trabajaban en Telefónica hace 100 años? No había pasado ni la Segunda Guerra Mundial. O sea, había muchas cosas y yo, no sé, en todo lo que nosotros aprendimos de historia del último siglo sucedió mientras que ya había personas de Telefónica trabajando que tuvieron que ir reinventándose permanentemente. Entonces, algunas cosas han quedado en el ADN, por supuesto, como en cualquier ser vivo de 100 años, hay cosas que quedan en el ADN, pero también hay renovaciones y modificaciones en las capas de fuera que se han ido dando. Entonces, hay cosas cuando, es decir, salís a buscar, ¿qué buscás? Y en algún lugar buscamos cierto matching con nuestra cultura, con una cultura de compromiso, con una cultura de innovación, con una cultura de mucho respeto, con una cultura de diversidad. Hay un plato, si querés, que se llena con lo actitudinal. Y yo creo que eso le pasa a todas las compañías, pero algunas cosas son tan rankeadas más arriba que otras, depende de la cultura que la organización quiera fomentar. Pero después están las otras cosas que tienen que ver con las tecnologías aplicadas a los distintos roles que las organizaciones tienen. Por ejemplo, hoy un técnico de campo tiene que saber instalar fibra, instala fibra óptica. Entonces, voy a salir a buscar personas que puedan hacer ese tipo de instalación o que tengan la capacidad para aprenderlo. Muy importante no quedarte con la foto de lo que la persona sabe hoy, sino tratar de crear un video futuro de esto es lo que sabe hoy, pero tiene la plasticidad, tiene la capacidad, tiene la apertura, para poder aprender sobre su base que traiga, lo nuevo que vaya necesitando. Porque cualquier cosa que salgas a buscar by the book hoy, dentro de un tiempo te queda fuera de mercado, si la persona no viene con la actitud de mantenerse vigente. Lo actitudinal en ese sentido sería casi como predominante en el foco de esa mirada, de esa búsqueda, porque entiendo que la foto que hoy puede ofrecerte en términos de habilidades es una foto que va a cambiar, tanto como puede cambiar, no digo el negocio de una compañía, pero si asumimos que muchas veces escuchamos hablar a la par de la inteligencia artificial, que las cosas que uno aprende hoy dentro de 10 años se van a dejar de usar o de utilizar, está claro que uno lo que busca es a alguien que tenga como esa capacidad constante de cambio y de adaptación. Bueno, esa es un poco la matriz más común. Sí, viste que hoy se habla mucho de las habilidades, bueno, buscábamos skills de tecnología, ahora todos queremos saber algo más de inteligencia artificial y el que hace doble clic ya te habla de la inteligencia artificial generativa y dentro de tres meses vamos a tener cosas nuevas y más nuevas y más nuevas. Entonces siempre vamos a tener que estar con esa vocación de aprendizaje. Pero yo creo que hay algo que está de base que es la curiosidad que tenga la persona en este mundo donde se buscan las habilidades tecnológicas y lo que se denominan habilidades blandas, que para mí de blandas no tienen nada porque blando, no sé si remite a lo poderoso que es, creo que me gusta más el término de, que no es mío, se lo copié a alguien que lo escuché y me gustó mucho, que es las habilidades poderosas, no son habilidades blandas, son habilidades poderosas. ¿Por qué? Porque son las que me van a potenciar que si no sé hoy de chat CPT, pero tengo la capacidad blanda o esa poderosa de capacidad de aprendizaje, de ser curioso, de ser comprometido con el aprendizaje, de dedicarle tiempo y querer aprenderlo, lo voy a poder incorporar. Me gusta, te la voy a copiar, las habilidades poderosas. Porque blandas, te lo devalúa un poco, blandas, ¿viste? Sí, pareciera como que decís, bueno, ¿qué sabe hacer? Y poco, sabe cosas blandas, ¿no? Claro, exacto, exacto. Son las que ganan hoy. Pero no es mío, yo se lo copié a alguien y lamentablemente no me acuerdo a quién, si no le agradecería. Vamos a buscarlo. Para eso está chat CPT. Exacto. Y bueno, hablamos acá cuando uno busca y después lo que vos mencionaste como también como muy vertical es el reskilling, es lo que Movistar hoy le da a su equipo, a sus colaboradores también para estar a la altura y para mantener ese nivel de empleabilidad que tiene hoy. ¿Por dónde van un poco ahí las tareas? ¿Cómo se enfoca ese reskilling? Mira, nosotros tenemos, para dar un número que va a ser representativo de un poquito de cómo lo estamos abordando. Nosotros tenemos una organización de 10.000 personas. No todas las personas hacen un trabajo que está atravesado por lo último de tecnología. Eso, lo último de tecnología está mucho más cerca de un ecosistema digital que hoy tiene un tamaño de aproximadamente 1.500 personas. ¿Dentro de la compañía? Dentro de la compañía, sí, sí. Dentro de la organización. Estas 1.500 personas, ¿cómo se armó este grupo? Y la verdad es que se fueron, algunas personas se incorporaron de fuera, que por supuesto siempre hace falta nutrir y oxigenarte un poco también a los recursos internos, y aprender de otros, porque son muchas las compañías que están trabajando en esto y está bueno aprender de otros también. Pero el 77% de este ecosistema digital son personas que estaban en la organización y que cambiaron de rol porque aprendieron algo, se fueron, decimos, reinventando. Pero en realidad, no sé si es reinventando. Una persona que es un lingüista se capacitó de determinada forma en un tiempo corto y hoy es un lingüista computacional. Alguien que trabajaba en una tienda comercial aprende de lo que es el UX, que está tan de moda como nombre, de lo que es la experiencia de ese consumidor y pasa a trabajar en UX en el ecosistema digital. Entonces hay pequeñas cosas que te van haciendo pasar de escala y que te van aumentando la empleabilidad, el entusiasmo por tu propia renovación. Hace poco hicimos, hace dos semanas, hicimos un evento interno que se llamó el Digital Talent Summit. ¿Y en qué consistía esto? Consistía, bueno, primero tener unas charlas donde compartíamos los testimonios de las personas que hicieron este proceso personal, que hay que atravesarlo también porque te apareces en un equipo donde son todos tequis y vos decís, yo no sé si voy a saber a la altura de, y si el equipo te va a bancar, si el equipo te va a acompañar, si el jefe te va a pedir resultados inmediatos. Entonces, esto es un proceso personal de valentía, ponerte a hacer algo que no era lo que estabas haciendo hasta ahora. Absquilearte, resquilearte, todas estas palabras que usamos para decir, estoy haciendo algo que está fuera de mi zona de confort y que yo no lo sabía hacer. Entonces hay un entorno, un jefe, unos compañeros, que te bancan hasta que vos podés hacer ese catch-up. Después, tu propia voluntad de poder ponerte a estudiar y aprender y equivocarte y poner la cara y seguir hacia adelante. Entonces el evento tenía estos testimonios y tenía una especie de feria de empleos interna donde cada responsable de algo que hay que hacer contaba qué es lo que necesitaba. Porque vos le dices una descripción de puestos y son chinas, o sea, en el sentido de, algunas cosas no se entienden. Hay gente que dice, ah, pero yo parecido a esto sé, pero por algo en esas siglas, no. Y no estás tan lejos. No está tan lejos eso que se pide en algunos puestos de trabajo de otros. Entonces lo que queríamos era acercar esa supuesta complejidad a tu día a día. Es muy poquito lo que hay que recorrer. ¿Te animás? Es poquito lo que tenés que, por ahí te tenés que comprometer un poco, unos meses en proceso de aprendizaje, ¿te animás a cambiar? Porque si no, cuando vos haces búsquedas internas en la organización, a veces la gente no se anima a moverse. Depende mucho de cómo presentás un perfil de búsquedas. A veces uno siente que está lejos de lo que están pidiendo y dice, bueno, no me animo, o me quedo donde estoy, que es más cómodo, mi zona de confort. ¿Y cómo evaluás, funciona, cuál es el nivel de retención que consiguen con este tipo de políticas? ¿Cuál es el nivel de satisfacción que muestra hoy los colaboradores de la compañía? Mirá, sería bastante tramposo para nosotros pensar que si hace dos años teníamos una rotación de los perfiles más técnicos X y hoy tenemos la rotación bajo a la mitad, porque lo que decías vos, lo que vos me preguntabas al principio, en un mercado que hoy está un poquito más recesivo en este momento, que no quiere decir que no haya búsquedas de tecnología, al contrario. Lo que digo es, está un poquito más recesivo, aplaudirte porque disminuyó la rotación no está tan bueno, no hay que dormirse en los laureles con eso. Pero sí creo que nos sirvió a nosotros en su momento cuando la rotación estaba muy alta, nos sirvió para poner las barbas en remojo, como decía mi abuela, poner las barbas en remojo y empezar a hacer cosas que tuvieran que ver con actualizar nuestra propuesta de valor. Todo esto de la flexibilidad que trajo la pandemia, bueno, que no sea solamente un modelo híbrido de trabajo, de presencial y virtual, que sea también flexible, estoy en un área pero puedo participar en proyectos, que sea ágil y que sea dinámico, no solo la flexibilidad del lugar físico y los días, sino también la flexibilidad de la forma de trabajo. Ofrecer balance en términos de conexión y desconexión digital. A veces nos dicen, bueno, pero Telefónica o Movistar están ofreciendo desconexión digital. Sí, parece como un oximorón, pero la realidad es que queremos que la gente esté conectada donde tiene que estar conectada. Y la verdad que a veces estos límites tan difusos que también nos trajo la pandemia nos hacía que se nos estiraran demasiado horarios, que la gente estuviera interrumpiendo muchos momentos personales y al final esa falta de equilibrio no suma bienestar y disminuye mucho tu propuesta de valor en el mercado, tu punto de diferenciación. Y además creo que lo que estamos hoy ofreciendo como algo muy fuerte es el entorno de aprendizaje. Es un entorno de aprendizaje donde entran el error, la experiencia, el compañerismo. Yo creo que hoy la gente aprende, hace un tiempo se hablaba de que la gente aprende. 70% en el trabajo, en el on the job, 20% con los compañeros y el otro 10% en aula típica. Y la verdad que a eso le falta un porcentaje que no sé cuánto es hoy todavía, no sé, ya se evitará en algún momento, pero le falta el porcentaje del tiempo que uno le dedica solo a aprender. Yo creo que hoy todo el mundo se levanta y en algún momento mira un reel de algo, un video de algo, eso también es microlearning. Eso es también, depende qué elija, qué contenido elija ver. Esos también son momentos en los cuales yo voy aprendiendo cosas y que después el entorno me permita trasladarlo a la tarea, trasladarlo a lo que la empresa produce, digamos, y al mismo tiempo aprender de compañeros. Pero la empresa te tiene que ofrecer, nosotros somos responsables de diseñar un entorno flexible y amigable para que eso suceda. Miriam, se nos terminó el tiempo, pero rescato mucho que Movistar, que es una empresa que su propósito básicamente es conectar personas, tenga también este propósito hacia sus colaboradores de priorizar una buena conexión. Porque en definitiva es lo que motoriza la retención, lo que mejora la empleabilidad, lo que consigue que aquellos con los que trabajan todos los días se enfoquen en su propósito. Así que creo que es un buen camino y me parece que los resultados hablan más de lo que podamos hacer nosotros en esta charla. Así que gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, con esta voz que me queda, seguimos ahora en un segundo más.